Hola, soy Tomás Bonino y te voy a ayudar con ese dolor de pies, esos piececillos, madre mía, lo que sufren. Toda la vida metías en un zapato, en una zapatilla, en un calzado, nunca han vivido libres, pobrecillos, y en general duelen por un montón de motivos. Duele el tobillo, duele la parte del medio del pie, duele la parte delante, los dedos se deforman, un desastre esos pobres pies, ¿verdad? Pues en este videito te voy a dar muchos consejos prácticos para que trabajes adecuadamente ese dolor de pies. Bueno, me acerco un poquito a la cámara para mostrarte un pie, mira, un pie. Todos los huesos que tiene esto es increíble, ¿sí? Fíjate la cantidad de huesecitos que hay por aquí. Muchísimos, ¿sí? Y hay un montón de tendones que llegan aquí que son bastante desconocidos. Y este pobre pie suele estar metido toda la vida en un calzado, así, presionado y aprisionado. Y esto es terrible para tu pie, así que vamos a liberar ese pie, vamos a masajearlo un poquito, vamos a movilizarlo, vamos a darle un poquito de vida. Y verás que solamente con cosas sencillas y básicas tu dolor de pies va a mejorar muchísimo. Vamos para allá. Bueno, te cuento. Por supuesto, el dolor de pie es una forma demasiado genérica de hablar del pie, ¿verdad? Hay un montón de pequeñas patologías que pueden producirse y que son muy comunes, ¿de acuerdo? Por tanto, en este vídeo no vamos a hablar de una patología específica, sino de dolores generales. Pueden ser de los dedos, de la parte más de los metatarsianos, que se llaman, de la parte media del pie, pero en cualquier caso te va a ser útil para cualquier dolor que tú tengas. Porque vamos a respetar muy bien la biomecánica del pie y no va a ser dañino para ninguna patología. Siempre beneficioso. Recuerda, por favor, siempre que tienes que acudir a tu profesional de salud para que tengas un diagnóstico adecuado de lo que tienes, ¿de acuerdo? Bueno, pero vamos a empezar con algo muy sencillo y muy lógico. Me voy a sentar, ¿sí? Lo podemos hacer sentados en una silla, en la cama, en el suelo, donde tú quieras. La cuestión es que te puedas tocar el pie, ¿de acuerdo? Aquellos que os podéis tocar el pie, luego vemos aquellos que no os podéis agarrar el pie, ¿qué podemos hacer? Pero si puedes, lo que vamos a hacer es simplemente movilizar un poquito el pie. Quizá desde la cámara de arriba se vea súper bien. A ver, desde la de arriba... ¡Esto! Ahí estamos, mira. Simplemente vamos a agarrar y vamos a movernos los dedos, ¿sí? Vamos a movernos los dedos para todos lados, ¿sí? Como quieras. A ver la cámara de delante si se ve bien. O la del fondo, probamos también. Estamos jugando aquí. Tomás, el técnico, y yo, que también me llamo Tomás. Estamos aquí jugando con las cámaras, a ver con cuál se ve mejor. Mira, buenísima esa. Ahí, a mover los dedos. Luego, fíjate, vamos a mover... Agarro la parte de atrás del pie y agarro la parte de delante del pie. Y lo muevo, lo retuerzo completamente. Retorciendo. Retorciendo. Ahí. Muy bien. Retorcemos. Fíjate, ahí me ha crujido algo y todo. Muy bien. Retorciendo. Muy bien. Luego, ¿qué vamos a hacer? Fíjate, vamos a... Si puedes poner el pie en la silla, bien. Si no, en la cama, donde tú quieras. Y la idea, fíjate, es masajear lo que se llaman los músculos interóseos. Toda esta parte intermedia que tienes, ¿sí? Entre unos huesos que llaman los metatarsianos. Ahí, masajito. 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 ¿Cuánto tiempo hay que estar haciendo esto? Hasta que se ablande. ¿De acuerdo? Ahí. Y mira qué vamos a hacer ahora. Agarro la parte de dentro, agarro la parte de afuera, que en ese vídeo se ve muy bien. Está muy bien, está muy bien. Ahí. Y lo llevo hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Pero no los dedos, ¿eh? Los dedos están libres. Esta parte del pie. ¿De acuerdo? Mira. Hacia arriba y hacia abajo. Ahora sí la del fondo, Tomás. Eso. Mira, ahí. Sí. Hago este sonido porque a veces suena un poquito de lo poco que se mueve. ¿De acuerdo? Bueno, estos son ejercicios básicos. Mover dedos. Masajear entre los huesitos. Y mover los huesitos. Y retorcer. Eso es para movilizar todos los huesos pequeñitos que hay en esta región de aquí del pie. Sí que es la región que se endurece más habitualmente. Todo esto de aquí es lo que hemos movilizado ahora mismo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? Es un poco difícil de decir porque cada patología o cada pie es diferente. Pero hay que hacerlo hasta que se mueva. Hasta que lo sientes un poco más libre. Siempre y cuando al hacerlo no duela. Una cosa es dolor, otra cosa es molestia. Si molesta un poquito puede seguir. Si duele, baja la intensidad simplemente. ¿De acuerdo? Esto viene bien para todos los dolores de pie del mundo. Siguiente. Tenemos que ablandar lo que es la planta del pie. ¿De acuerdo? La planta del pie tiene una estructura llamada fascia plantar, que quizás he escuchado hablar de ella, que se tensa habitualmente. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para eso es... Mira, fíjate qué fácil. Agarro los dedos y los estiro. Fíjate. Ahí. Muy bien. Mira. Los dedos los agarro y los estiro más o menos. Y fíjate qué bien se ve cómo está esto estirado. Ahí. Lo estiro, lo estiro, lo estiro y lo relajo. Lo estiro, lo estiro, lo estiro, lo estiro y lo relajo. Lo estiro, lo estiro, lo estiro, lo estiro y lo relajo. Eso te va a venir bien para liberar la fascia plantar en todos los dolores de pie. Una cosa más que te va a venir bien a todo el mundo. Abrir los dedos del pie. Y dirás, Tomás, pero ¿cómo se hace eso? Si yo no puedo hacerlo. Pues no, no te preocupes. Mira. Vamos a hacerlo y lo vemos con la cámara de arriba que se ve muy bien. Muy sencillo. Aquí cruzo y lo que hago es meter cada dedo entre los dedos del pie. Y ahí. Mira. Ahí. Ahí se ve. ¿Se entiende? Fíjate. Conseguir meter cada dedo entre los dedos del pie para abrirlos y dejarlo ahí. Ojo. Duele un poquito. Molesta un poquito. Vamos a hacerlo con la cámara del fondo. Eso. Fíjate ahí. Mira. Están un poquito abiertos. Sí. Pero bueno. La idea es abrir lo más que puedas. Especialmente si tienes Juanete que estaría ahí. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Y ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con un palo. Un palo de escoba. Sí. Un palo de escoba es el elemento más fácil que todos tenemos en casa. Con el cual podemos trabajar perfectamente. Y vamos a hacer una serie de ejercicios sencillos para cualquier dolor del pie. Y lo vamos a hacer en el suelo. Así que vamos a utilizar mucho la cámara que está al fondo. Entonces. Fíjate lo primero que vamos a hacer. ¿Sí? A ver. Fíjate. El palo. Voy a pisar con el talón en un lado. Piso. Te lo muestro con este pie. Piso con la parte media del pie. Y busco con los dedos el suelo. Ahí. Piso. Y busco. Ahí. Piso. Y busco. Y ahora. No busco solamente que esto toque el pie. Busco que esto toque el suelo. ¿Sí? O sea. No esto. Sino mira. Esto. Ahí. Esto. Y con esto estoy masajeando, sin duda, esta parte de aquí. Y me dirás. Tomás. Tomás. Me duele. Me molesta. Bueno, pues lo que vas a hacer es. No eches tanto peso. Echa un poquito menos. Pero poco a poco hay que ir ablandando ese pie. Si no lo ablandas. No vas a poder mejorar tu dolor de pies. Este sería un ejercicio. Segundo ejercicio. Mira. En el borde. ¿Sí? En el borde final. En el borde final. Fíjate que fácil. Apoyo el talón en el suelo. Lo voy a poner así. Para que lo veas mejor. Ahí. Talón en el suelo. Y son los metatarsianos. O sea. Esta parte de aquí. La que se va a apoyar en el palo. Ahí. Y la idea es. Que el chiquitín toque en el suelo. Y el grande en el otro suelo. Ahí. ¿Sí? Ahí. Fíjate quizá desde la cámara de arriba. Se vea. Eso. Fíjate. La idea es que esto rodea al palo. Vamos con la cámara del fondo. Esto fíjate se curva. Así. Ahí. Sí. Que rodee. Y si no lo sabes rodear con las manos. Mira. Te fuerzas un poquito. Te fuerzas un poquito. Y te fuerzas un poquito. ¿De acuerdo? Así que con el palo. Fíjate. Qué sencillo. Dos ejercicios. Aquí me ves bien. No hace falta que cambiemos la cámara. Mira. Ahí. Y ahí. 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 Y la otra. ¿Cómo era? Pues muy sencilla. Ahí. Y ahí. Ahí. Y ahí. ¿De acuerdo? Después, muy importante para todos los problemas del pie, es una cosa que se llama el gemelo. Esto de aquí. Este musculito, dirás Tomás, que tiene que ver el gemelo con el pie. Bueno, pues por ejemplo, si tú eres de esas personas que ha sido siempre con tacones, con el talón un poquito elevado, ese gemelo se ha acortado y tensa toda la musculatura del pie. Entonces, para casi todos de vosotros y vosotras, necesitamos el gemelo que esté libre. Una forma muy, muy sencilla de liberar el gemelo. Mira. Te tiras en la cama, te tiras en el suelo, te tiras en algún lado, donde tú quieras. ¿Sí? Ahí. Muy bien. Vamos con la cámara del fondo. Creo que se va a ver súper bien. Esto. Mira. Entonces, yo voy a, quiero liberar este gemelo. ¿De acuerdo? Quiero masajeármelo. ¿Qué hago? Doblo la otra rodilla y hago coincidir esta rodilla con este gemelo. Ahí. ¿De acuerdo? Ahí. Y lo que hago simplemente es masajearme el gemelo que tengo aquí arriba. Ahí, como lo ves. ¿De acuerdo? Ahí. La idea es soltar toda la musculatura, ablandarla. Acuérdate que puede molestar, pero no doler. Si duele, aprieto un poquito menos, muevo más despacio. Porque esta musculatura es la que llega hacia el pie y al liberar esta musculatura también estamos liberando toda la que es la parte inferior del pie. Ahí estamos. Bien. ¿Qué más podemos hacer para que me duela menos el pie? Activarlo, activarlo, activar la musculatura. Mira lo que vamos a hacer. Te lo muestro ahí. Muy sencillo. Vamos simplemente a llevar el pie hacia abajo y los dedos también. ¿Sí? Fíjate ahí. Y llevarlo hacia arriba y los dedos también. Al máximo que pueda. Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia arriba. Y mira en este plano lo que voy a hacer. Ahí. Fíjate. A un lado. Al otro. A un lado. Al otro. Y luego le doy la vueltita. Fíjate, mira. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Pero siempre no me vale esto. Mira. Esto es el movimiento que hacemos todos. No me vale. Al máximo. Lo máximo que puedas. ¿De acuerdo? Entonces, te repito la serie de ejercicios que estamos haciendo para que te duela menos el pie independientemente de lo que tengas. Porque estamos haciendo ¿qué? Soltando un poquito la musculatura. Movilizando un poquito los huesitos. Nada más. Entonces, fíjate. Hemos movido los deditos. Hemos masajeado los músculos que están entre los huesitos dentro del pie. Hemos retorcido el pie. Y lo hemos movido también en este sentido. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas? Luego hemos jugado con el palo. Con el palo hemos hecho básicamente dos cosas. Lo hemos pisado. Y lo hemos, perdón por el ruido. Y lo hemos pisado así. Y por último, hemos masajeado el gemelo. Hemos movido el pie. Hemos movido el pie. Y hemos hecho movimientos. Y te recomiendo, aparte, que para todo dolor de pie, el mayor tiempo que puedas, lo pases descalzo. Obviamente, si estás trabajando, si estás en algún sitio, no. Pero lo más que puedas, el pie si está descalzo, especialmente si es en algún lugar blandito como este, trabaja mejor. Así que, ese miedo que a veces tenemos, algunos que desde pequeños nos han dicho, siempre ve calzado porque tomas frío, etc. Bueno, cada uno tiene su historia personal, pero yo recomiendo que cuanto mayor tiempo pases descalzo, tu pie va a trabajar mejor y va a desarrollarse mejor. ¿Sí? En lo que puedas. Así que, después de ir a tu especialista en salud, siempre, para ver qué tienes realmente, estos ejercicios van a venir bien para cualquier patología del pie que realmente vuelva a vivir y vuelva a activarse. Así que, y por cierto, el calzado, cuanto menos estrecho sea, o sea, más ancho y amplio, mejor. La estética es otra cosa, pero la salud para el pie necesita un calzado bien amplio. Así que, te animo a que actives tu pie, lo ejercites y verás que con todo esto, los dolores de pies mejoran sustancialmente.